¡Hola! ¿Quieres disfrutar de un encuentro sexual sin preocuparte que vayas a ensuciar las sábanas y después tener que lavar ya sea porque utilices lubricante o por el sudor o por cualquier otra práctica que lleves a cabo pues te tiene que interesar. Este Wet Games es un tipo de sábana para estos encuentros que pueden ser un poco pues más por decirlo así complicado ¿no? Solamente lo debes colocar en la cama o donde vayas a practicar el encuentro y dejarte llevar. Si lo ves es suave, es como un plástico que se le coloca encima para para cuidar pues el material que haya debajo que puedes utilizar aceite. Esto también se utiliza mucho para aquellas personas que les guste hacer masajes con aceite y eso es un poco más complicado de sacar pues en la sábana. Y lo que hace es que también seas resistente al agua o sea que puedes también jugar con agua y esto hará que pues no se dañe ningún tipo de mueble o sábana de algodón que haya debajo. Entonces esto es perfecto para cualquier superficie como almohada, matriz, alfombra, etc. Es ideal para los juegos. Y bueno, entonces si te interesa este tipo de encuentro esta es la sábana ideal para ti. Bueno, espero que te haya gustado este video. Recuerda darnos like, suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de nuevos videos y reviews de este producto y muchos más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!